La abundancia de conejos en los márgenes de las autopistas españolas se ha convertido en un problema en la actualidad, pues para construir sus madrigueras, excavan en los bordes y comprometen la estabilidad, además del riesgo de atropello al que se expone. Con la suma de los conejos vivos y los atropellados, se consigue que especies depredadoras se vean atraídas, aumentando con ello la probabilidad de que aumenten el número de atropellos. Esto demuestra que las mallas que bordean los carriles tienen una efectividad limitada. Los investigadores del Grupo de Ecología y Conservación de Ecosistemas Terrestres de la Universidad Autónoma de Madrid han realizado un estudio donde midieron diferentes variables para determinar si las poblaciones de conejos eran una realidad inevitable en los márgenes de las autopistas o si, por el contrario, se trataba de una respuesta a los cambios ambientales generados por la propia infraestructura. Las conclusiones demuestran que los conejos son una especie silvestre capaz de aprovecharse de los cambios ambientales generados por las actividades humanas, por ello se sugiere que, para reducir los problemas ocasionados, se habiliten zonas semejantes alejadas del tráfico donde los conejos puedan sobrevivir.